Bueno, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, bienvenido esta noche y que sea mucha noche. Muchas buenas noches. Bueno, eso, vamos a empezar con una canción del 62 de una cantante que se llamaba Annie Ross, que era, fue uno de los fundadores del llamado vocalismo, de eso de cantar vocalizando sobre, en principio eran solos de saxos, de instrumentos de viento, y ellos construían letras encima de estos solos y luego hacían canciones con eso. Y bueno, esta canción nació en una noche. Fue un desafío y lo ganó ella. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa está? ¿Qué pasa? Amén. 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 las dos jugaban con el entonces las dos jugaban con estas estas dos tenían su analogía en el traseo del ba por eso y ahora seguimos adelante sin una analogía porque así los gusta esto es una mierda nos puso uno de los más famosos compositores de música es que se dice rápido un montón de tipos bueno este era uno de los más famosos y de los que más hits compusieron se llamaba Horacio Plata y y y y ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a seguir con un reggaeton que le llamamos. Bueno, vamos a seguir con un reggaeton que le llamamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, nos vamos despidiendo allá, que nos echan. Yo acabo de entrar y de pagar, si no me canto otro medio de la hora. Me muevo de aquí. Cuidado, hombre. Cuidado. Lo digo. Y acá acabo, podemos desenchufar. Me han engañado. Acaba de empezar a ver este concierto. Bueno, si acaso nos vamos a... Aquí te llevo la cerveza. Aquí te llevo la cerveza. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A la última, una cosita, si leemos una última ahí para... Venga, la última... Una cosita ahí... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.